Hace poco tiempo te conozco y tu imagen ya está en mí y yo tengo sueños de amor por ti. No pensé que fueras a entrar a mi vida tan de pronto y ese cambio tan de golpe me ha bloqueado mi sentido. Tú eres un tesoro que andaba buscando y por fin lo encontré. Tú eres un tesoro que andaba buscando y por fin lo encontré. Música Tu figura sin igual no la he visto con nadie y te traigo siempre presente a ti. Tú eres un tesoro que andaba buscando y por fin lo encontré. Tú eres un tesoro que andaba buscando y por fin lo encontré. Música 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 Música